Bueno, mira, yo te voy a contar en cuanto a mí y a la relación que tengo con él, ¿no? Una amistad desde hace años y bueno, acá en Paso de los Libres y en toda la localidad de Corrientes se realizan los Juegos Correntinos, que justamente ahora dentro de 15 días se van a empezar a jugar las etapas locales. Bueno, yo al nene de él particularmente lo he visto jugar acá en Paso de los Libres y a través de los Juegos Correntinos he tenido la posibilidad de viajar a la ciudad de Curuzú y también acompañarlo como coordinador en la parte de fútbol de la dirección de deporte de la Municipalidad de Paso de los Libres, que la dirige nuestro director de deporte, el señor Gonzalo Álvarez. He tenido la posibilidad de viajar y ver las condiciones naturales que tiene este chico, Lucas. Y bueno, a través de unos contactos que yo tengo, hoy por ejemplo en Argentino Junior se encuentra un amigo mío, Eduardo Abramián, que también ya me ha dado la posibilidad de acercar a otros chicos como Brian Mieres, por ejemplo, al Club San Lorenzo. Ese chico ha llegado a la primera división, ha jugado en otros equipos como en Almagro también. Pero todo a través de este señor, de Eduardo Abramián, que siempre me está dando la posibilidad en los clubes que él por lo general se encuentra, darme la posibilidad de llevar a algún chico de acá de la ciudad de Paso de los Libres y bueno, hoy le ha tocado a Luca, a través del esfuerzo de sus padres y de la colaboración de la Municipalidad, darle la posibilidad de iniciar un camino en la parte de fútbol y bueno, desearle toda la suerte del mundo. Sabemos que es un largo recorrido que tiene el nene, pero bueno, dando sus primeros pasitos y si Dios quiere, con un futuro muy bueno por las charlas que tenemos con el coordinador de allá y con el señor este, Eduardo Abramián, que es mi contacto. Bueno, así comenzó entonces su historia con Lucas y con su familia, ¿no? Y contanos cómo fue que se encontró con la familia, con don Everto para hacer esta entrega de los guantes de su hijo. Lo real, ahí ya le compete a la parte del papá, ¿no? Yo solo tuve agradecimiento y supe de este nexo, pero el que se encontró con el señor Everto, que a mí también me conoce porque yo también he dirigido a Daniel Everto en el Club Anco Provincia, así que realmente esa parte te pasó con el papá que es el encargado de eso. Bueno, cuéntanos primero de su hijo, cuántos años tiene y hace cuánto que se fue a jugar ya a otro lado. Y Lucas está hoy con 14 años, él se fue a mediados de febrero con el nexo que nos hizo Toti y con el señor Abramián, argentino, y bueno, fue clara las palabras del señor Eduardo, no venís a una prueba, venís directamente a juntarte con un grupo de arqueros de argentinos, pero se vive en la AFA y Liga Metropolitana. Así que bueno, y le dijo, mañana vas a tener prueba de fuego, y bueno, lo que nosotros estábamos buscando, vemos mañana y bueno, ahí ya lo decidimos. Así que bueno, al día siguiente jugaron un partido importante con el equipo más fuerte que tiene la Liga Metropolitana de Inferiores, que es Chacarita, al cual le golearon, le ganaron 3 a 0 y bueno, Lucas tuvo una excelente atajada, así que le gustó, le gustó a Eduardo y a la gente le acompaña porque todo filma, todo graban y bueno. Y bueno, es así que al día siguiente nos dijo que, o sea, me preguntó a mí si lo quería dejar, mire, le digo, la última palabra tiene Luca, es el... Y bueno, sin dudar le dije, no, me voy a quedar, me quedo, me quedo, pero le dijeron, mirá que es para quedarte ahora, acá, ya, me quedo, sin ninguna duda. Así que bueno, desde febrero que está allá, contento, feliz, se adaptó bien al sistema educativo, lo que es allá, y bueno, al deporte, lo que él ama. Bien, bueno, y ahora también está cumpliendo un sueño, ¿no? Me imagino de él que de chico que juega la pelota. Sí, imagínate que esta fue una alegría inmensa, no solo para nosotros, sino imagínate para él, estar en un club grande, un semillero, como dice en el cartel de Argentina Junior, y afianzándose día a día, inclusive anoche, no, miento, sí, 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 anoche tuvimos una conversación con él y me dijo mañana voy, perdón, el sábado voy de nuevo arquero titular, sería su tercer partido arquero titular en AFA ante gimnasia el día de mañana. Así que imagínate lo que es para nosotros, me imagino lo que es para él, ¿no? Bueno, y cuéntenos cómo fue este encuentro con el papá de Daniel, de este jugador que triunfó de acá, de nuestra ciudad. El señor Edberto, el papá de Daniel, él concurre a un consultorio externo donde trabaja a mis señores y bueno, conversando, nosotros, yo no sabía tampoco, lo conocía a él, conversando, supimos que era el padre de él y bueno, mi señor le contó que Lucas había quedado en Argentinos Junior y le dije, bueno, cuando vengan Luquitas, llévenlo a casa, es que lo queremos conocer, le queremos mostrar los logros, los recuerdos, las cosas que obtuvo Daniel en su paso por la selección, por Boca y bueno, aprovechando esta Semana Santa que pasó, él se vino unos días y bueno, le habíamos comentado que nos habían invitado, dijo, sí, sí, yo quiero ir, yo quiero conocer la casa, quiero conocer lo que era de Edberto, así que fuimos un día, un sábado, le llegamos de sorpresa porque no esperábamos ir por el hecho porque fue un diluvio ese día, igual fuimos bajo lluvia y el hombre nos recibió con su señora y bueno, nos mostró a nosotros todas las cosas de Daniel, los logros invocan en la selección, los regalos que recibió por todos lados y bueno, particularmente Don Edberto le dijo, mira, en cualquier momento voy a hacer un regalito de Daniel hacia vos. Entonces fue que el anteayer, cuando iba a buscar a mi señora, me dijo, mía lo que no trajo Don Edberto, un par de guantes hermosos, así que, perdón por la emoción. Pero bueno, feliz por esa distinción, es una distinción para mí hacia Lucas y bueno, tengo guardado que las semanas que vienen, si Dios quiere, le voy a visitar y le voy a llevar. Me alegro mucho, entonces, bueno, se lo ve muy emocionado, ¿no? Me imagino que debe estar orgulloso también de su hijo. Sí, la verdad que sí, muy muy feliz.